Hablar de Roberto Thompson es hablar del rock nacional. Así como tantos músicos maravillosos que se fueron y que siguen. Pero Roberto es, para mí, uno de los pilares de la guitarra del rock paraguayo. Entonces, por eso quiero invitar a otra genia, a esta genia a quien admiro muchísimo, a Lucrezia Taglorietti, por favor, al escenario. Pueden aplaudir si quieren. Es un concierto de rock and roll. Roberto tenía tantas composiciones increíbles, muchas de ellas desconocidas quizás por el público en general, pero conocidas por nosotros, que éramos sus amigos. Él grababa casette y se dedicaba por ahí a una enamorada. Yo llegué a escuchar composiciones de Roberto maravillosas que nunca se conocieron. Y entre ellas habían algunas que se conocieron. Sobre todo en esa etapa del proyecto Pro Rock and Sam. Entonces, ahora con Lucrez... ¿Ya estás, Lucrez? Vamos a hacer Pontiac de Roberto. ¡Gracias! Bien. Amén. 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 Amén.